Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Miren, aquí voy a cocinarle a los peques. Fajitas de pollo, estos son pechugas, ya está quitado el hueso. Fajitas de pollo, pero en salsa de chile poblano. Muy rico, muy sabroso, se los recomiendo. Miren el tamaño y todo. Bueno, también lleva el gusto de ustedes. Para mi comida, compré yo 550 gramos de pechuga de pollo. Ahí ya depende de ustedes la cantidad, cuántos son en la casa. Aquí somos nueve, contando a los peques. Somos nueve y pues aquí lo voy a hacer que rinda, van a ver cómo va a rendir esta comida. Aquí le estoy poniendo ajo en polvo al gusto. También le ponemos pimienta molida negra. También le pongo sal al gusto. Bien limpia las manos, eh. Y aquí ya dejamos que repose. Mientras, necesitamos también 570 gramos de chile poblano. Ya están aquí, yo lo tengo en un comal. Ya están bien como están ya para poner en una bolsa. O 5 chiles de buen tamaño. Bueno, ya que tenemos nuestros chiles bien asaditos, ya lo ponemos en una bolsa y lo conservamos por máximo 10 o a 15 minutos también. Ya que pasaron los 15 minutos reposando los chiles, empezamos ya a limpiarlos. Lo puedes hacer con una cucharita, como mejor tú te convenga. O yo lo hago también así, miren. Bueno, meto mi manita y le quito aquí, abro acá. Y también yo se lo quito con la mano o se lo pueden hacer con la cuchara, no hay ningún problema. Ya limpiamos bien los chiles. Y vamos a continuar con la receta ahorita. Bueno, aquí ya empecé. Ya a partir así en tiritas los... El chile poblano. Así lo vamos a ir haciendo. Vamos a apartar unos dos para una cremita que vamos a hacer. Para la crema, pues, ahorita lo van a ver como voy a preparar la crema. Una cebolla de buen tamaño, lo voy a partir ahorita en juliana. Ya aquí tengo mi sartén caliente. Aquí el aceite que tú usas en casa. Ya que está bien calientito, integramos ya todas las papitas de pollo. Aquí vamos a dar queso, queso fría. Bueno, miren, vamos a dejar aquí queso fría y vamos a hacer la salsita de chile poblano. En una licuadora vamos a integrar leche. También los chiles poblanos. Y también le vamos a poner aquí un manojo. De cilantro. Le ponemos también crema de vaca. Queso fresco. Y licuamos todo. Bueno, miren, ya está frito aquí las papitas de pollo. Ya integramos aquí la cebolla. Y movemos bien todo. Si te está gustando mi receta, te invito a que te suscriban, me regales tu like y me compartas. Así me apoyas mucho compartiendo, dejando tu like y suscribiéndote. Gracias a los suscriptores que se han venido aquí a suscribirte a mi canal. Muchas gracias, bendiciones para su familia. Aquí ha pasado máximo como unos tres minutos que integre la cebolla. Ya pongo aquí las rajas de chile poblano. Y también vamos a integrarles unos granos de elote. Miren, que rico, sabroso, esta rica comida. Por si estás pensando que vas a cocinar, aquí te traigo estas rajas de pechuga de pollo. Miren, rendidora. Y al mismo tiempo también, ya vamos a integrar la salsita de chile poblano. Todo lo que licuamos, miren. Todo, todo, todo. Muy rendidora como les digo. Yo le voy a poner ahorita su sal al gusto. Van probándolo, eh. Lo van probando como está. Ah, porque la pechuga, recordemos que le puse este sal. Bueno, aquí en este momento apagamos. La comida ya salió. Miren, rica, sabrosa, deliciosa. Rendidora más que nada. Aquí ya vamos a servir. Miren. Ustedes se preguntarán, ¿para cuántas personas? Somos nueve aquí. Aquí somos cinco peques y cuatro adultos. Y aquí lo estoy acompañando con un rico, una rica sopa de arroz. Puede ser blanco si gusta, su espagueti, como tú quieras ya acompañarlo. La verdad, ya no le puse sal. Para mi gusto estuvo bien, pero ya tú lo consideras rico, sabroso. Bueno, ahora sí yo me despido con este platillo. Adiós. Bye.